Los Verpasos del Norte Yo no sé qué es lo que a mí me pasa Y es que no consigo enamorar A esa chula nena con burruta Que nunca me deja de mirar Y es que yo la veo como se muere Mueve su cadera sin parar Me gusta mucho su figurita Juro que la voy a conquistar Yo no sé qué es lo que a mí me pasa Pero esto tiene que cambiar Me gustan mucho las tejanitas Y no las consigo enamorar Y es que cuando mis amigos bailan Ellos nunca paran de girar Y es que cuando veo como se mueve Me da mucha envidia de verdad Enseñame a bailar Yo quiero cotorrear Yo quiero conocer Yo quiero vacilar Yo quiero conquistar Y a esa linda chula nena enamorar Enseñame a bailar La cumbia sin parar Yo quiero aprender ¿Cómo debo girar? ¿Cómo debo girar? ¿Cómo debo bailar? Para esa linda chula nena enamorar Y yo no sé ustedes Pero los perversos del norte No sabemos bailar ¡Hacemos bailar! Yo no sé qué es lo que a mí me pasa Pero esto tiene que cambiar Me gustan mucho las tejanitas Y no las consigo enamorar Y es que cuando mis amigos bailan Ellos nunca paran de girar Y es que cuando veo como se mueve Me da mucha envidia de verdad Enseñame a bailar Yo quiero cotorrear Yo quiero conocer Yo quiero vacilar Yo quiero conquistar Y a esa linda chula nena enamorar Enseñame a bailar La cumbia sin parar Yo quiero aprender ¿Cómo debo girar? ¿Cómo debo bailar? Para esa linda chula nena enamorar Enseñame a bailar Yo quiero cotorrear Yo quiero conocer Yo quiero vacilar Yo quiero conquistar Y a esa linda chula nena enamorar Enseñame a bailar La cumbia sin parar Yo quiero aprender ¿Cómo debo girar? ¿Cómo debo bailar? Para esa linda chula nena enamorar ¿Cómo debo bailar? Para esa linda chula nena enamorar ¿Cómo debo bailar? Para esa linda chula nena enamorar Gracias.